Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo abierto y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto que no vente reflejado en el humor de la gente presente aquí. Todos, sí, todos, ya empiezan a sentir, a vivir, a disfrutar de lo que podría llegar a ser una verdadera fiesta del fútbol. Esperemos que podamos obtener muchas alegrías durante el transcurso del juego. A continuación, se nos viene la fiesta del fútbol. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. ¡Vamos! 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 Señores, comienza el partido. ¡Una verdadera fiesta del fútbol! ¡Perú contra Colombia! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Mete un centro! ¡Es que mete un disparo! ¡Un cuadrado! ¡Reviente y la saca del área! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Abes! ¡Apres en la pelota con ese pase a hueco. Abre la defensa con un pase impresionante. Disparo. Tapia. Ojo que la defensa está mal parada. Así gana el balón con inteligencia. Falta infracción. Tiro libre. ¡Guerrero, juega el balón hacia atrás! ¡Saca el remate! La resuelve, reventando esa pelota. ¡Guerrero, juega el remate! Intenta un pase al vacío. Aleja el peligro por ahora. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Mete un centro. La saca lejos. Bien lejos. Se escapa por el lateral. A ver si puede matar el centro. Todavía ninguno pudo romper en cero. Gran pase a través de la defensa. ¡Guerrero, juega el remate! 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 La tira hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. ¡Uh! Justito llega el corte. ¡Por muy poco no llegó a esa pelota! Hubiera quedado cara a cara para definir. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. ¡Guerrero, juega el remate! Hasta ahora supieron aprovechar muy bien su costado derecho Carrillo tiene buen pique, hay que aprovecharlo Se están repitiendo las zonas de ataque Va a tener que hacer algunos ajustes para contener esos ataques Le llegan siempre por el mismo lateral Y no le pueden encontrar la vuelta Lucha y gana el balón Abre la defensa con un pase entre líneas Rodríguez Mina Zapata Cuadrado Gran pasa a través de la defensa Borja, la recibe abierta Parece que quiere tirar un centro desde ahí La cruza, ahí va, puede tirar ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! Terminó mareando la defensa rival con esa sucesión de pases El juego vistoso nunca, pero nunca pasa de moda Fue, es y será la forma más efectiva de conseguir buenos resultados Tiene un corte de quien espera a laenz Fue, es y será el madre de Abu Dhabi Islao No hay oposita de Alba Antonio, no hay oposita de los철es y do Gracias a ver ganadores y dela amig sistelerios y de noche de saber ganadores y del Estado y del Estado y deacao Reg both aree marifo de aree marifo de las las rojas enilas y traderuu. Se pone de nuevo en juego el balón Están 1 a 0 Son los buenos del partido Pero un simple gol puede modificar las cosas Sotun Impresionante corrida Cueva Pasó muy bien Revienta el peligro, saca bien lentamente Perú debería buscar el empate antes del descanso Pero parece no querer arriesgar de más Ahora recibe Cueva Y vuelve a recuperar el balón Resulta el pase en el área La abre el sector izquierdo, buen pase Guerrero Le va a pegar Siguen sin poder convertir Erran todo lo que se les presenta Perú se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería Para capitalizar todas estas oportunidades Abre muy bien la defensa con este pase Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos El partido está apasionante Nos vamos al descanso Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol Quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad El equipo no jugó bien Aunque la diferencia sea mínima Está perdiendo justificadamente Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro Perú todavía tiene 45 minutos por delante Lo peor que puede hacer es desesperarse Tiene que jugar con paciencia Con intensidad Y con mucha inteligencia Pero no fue mala la idea Pero no llegó a nadie Sí, estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás un poco más de fuerza en el pase Cueva Yotun La tira al área Y la pelota se va al córner Ahí, tiro de esquina Ahí va el cabezazo Sí, 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 sí Gol, 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 gol Sí, 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 sí Gol, 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 gol 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 Y vuelve a meterse en el partido Cabezazo preciso Tras un centro magnífico Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Señoras y señores Se reinicia el encuentro con el partido Igualado en tanto Este partido superó Todas las expectativas Los dos equipos Están protagonizando Unida y vuelta Vibrante Cueva Me gusta este avance por izquierda Están complicando al lateral Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Falcao entró Para dar una inyección De velocidad al ataque Vamos a ver Si el equipo Lo puede aprovechar La saca fuerte allá arriba Pelotazo largo y al hueco Zapata La saca lejos del área Intenta un pase vacío Tira el centro Carrillo Decide abrirla por la derecha Trauco Barrios Barrios Recupera la pelota Rodríguez La distribuye por el costado derecho Abre el juego Y lateraliza el ataque La juega profunda Saca el balón Y aleja el peligro Tapia Se lancha Se lancha con toda la contra Rodríguez Gran paso a través de la defensa Aguantará Araujo La mira lejos de su campo Busca compañero Y ahora la tiene fallado Estaban totalmente entregados De milagros Acaban de salvar Trauco Hubo un timing Perfecto para quitar la pelota Los habían agarrado mal parados en esta Vuelve a jugarla hacia adentro Sotun Sotun Tapia La juega hacia arriba Sotun Aquí está el arquero con el balón Cuidado que puede terminar en hoy Es un pecado perderse la pelota A esta altura Demuestre más confortura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Sotun Sotun Es un pase que rompe la defensa Quedó humilitado Se va solo para el gol Mueva Allí va Saca el centro Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizan los ataques Tienen que pedir la pelota El arquero la mata lejos Intenta un pase vacío Marrios Nos quedan 5 minutos para el final Para el partido Faltado y faltando un poco para el final La posición es importantísima Nos pueden regalar la pelota Marrios Abre la defensa con un pase de líneas Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizan los ataques con el tiempo Cuando el árbitro sopla fuerte Silvato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido Y termina matado el partido amigos del fútbol A pesar de la igualdad en el marcador Ha sido un encuentro apasionante Dígame Diego ¿Qué opina del encuentro? Tuvieron que poner una cuota extra de sacrificio Y disciplina Para hacerle esfuerzo a un privado ampliamente superior Al menos en los números Un empate con gusto a triunfo Vivimos una jornada inolvidable Nos vamos a descansar completamente satisfechos Gracias de parte de Rodolfo de Pauli Y de Diego La Torre Tengan ustedes muy buenas noches ¡Vamos! Esta noche yo te canto con pasión ¡Vamos! Que no se vea de la planta en China No se vea de la planta en China Solo me doy la planta en la círcula Y luego a poco podemos salir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!